Amor, ¿me amas? Sí, Sarita, te amo demasiado Pero ¿cuánto tiempo más tengo que esperar para que estemos juntos? Mi amor, ten paciencia, tenemos todo el tiempo en el bumbum Y un estilo de los encantadores del sur ¡Puede que nos viendas! ¡La diferencia total! Me cansé de esperar, que cambiara si no pasa nada Bien sabes lo que siento, pero cada día el fuego se apaga ¿Cómo quieres que yo crea en tus palabras? Si al poco rato, tú matas mis ganas ¿Cómo quieres que yo crea en tus palabras? Si todo el amor, lo tiras al agua ¿Qué es lo que pretendes? Haciéndome daño Haciéndome sufrir ¿Qué quieres conseguir? Si ya no me quieres Déjame con tus recuerdos y más temer Me cansé Me cansé de esperar Si ya no me quieres Si ya no me quieres Déjame Y vete de mi vida para siempre Mi Sarita Portugal Los recuerdos se les padecen Pero las marcas del primer amor Quedan grabadas para siempre, mi chiquita ¿Y dónde están los solteros que levantan los vasitos? Brindemos Todo por el Perú ¡Eso! Me cansé de esperar, que cambiara si no pasa nada Bien sabes lo que siento, pero cada día el fuego se apaga ¿Cómo quieres que yo crea en tus palabras? ¿Cómo quieres que yo crea en tus palabras? Si al poco rato, tú matas más ganas ¿Cómo quieres que yo crea en tus palabras? Si todo el amor, lo tiras al agua ¿Qué es lo que pretendes? Haciéndome daño Haciéndome sufrir ¿Qué quieres conseguir? Si ya no me quieres Déjame con tus recuerdos y más temer ¡Vamos! ¡Odiensis! Seguimos avanzando Por todo el Perú ¿Qué es lo que pretendes? Haciéndome daño Haciéndome sufrir ¿Qué quieres conseguir? Si ya no me quieres Déjame con tus recuerdos y más temer Así vamos llegando a todos los corazones Con Sanita Producciones Mi gente buena en Oruro Guachacaya Zabaya Jorge Y pasamos la frontera Rumbo a Chile Y Quique Antofagasta, Calama Arica Ahí están las chicas de fans Y como gozan Manos de arriba Eso Manitos de arriba Eso Yo cuando se arriba Eso ¡No! No, no foundation Marin fees